Bienvenidos al día 11, 11 días, 11 días, 11 días. Bienvenidos, cachos, al día 11 de su serie favorita de WRZFLIX, Viajando a Europa Sin Dinero, día 11. ¿Cuál es el plan? Díselo doble. ¿Cuál es el plan de hoy día? El plan es salir de Amsterdam, de la casa de las amigas que nos recibieron ayer. Elisa y Marisco, muchas gracias por hospedarnos y alimentarnos y ducharnos. No nos ducharon literalmente. Ir hasta Bélgica, Bruselas, que conseguimos que nos reciba por allá. Sí. Pero ya la tarea es lograr llegar a la frontera con Bélgica, cruzar hacia Amberes y tratar de llegar a Bruselas este día, que tiene muy buena pinta, muy buen clima y tenemos muy buenas energías positivas. Exactamente. Y cartón. Exactamente. Así que tenemos toda la receta completa para que sea un día bueno. Hoy día pensábamos también hacer un poco de trabajo en restaurantes, pero la verdad que con el tema de edición se nos hizo tarde y solamente estamos ahorrando dinero en transporte porque pues eso, no podemos hacer otra cosa. Así que nada, muchachos, el día comienza de esta manera. Un pum pum entra la música ahí. Miren lo maravilloso que es Holanda, que tiene lugares para nosotros, para los que están haciendo dedos. Tiene lugares específicos. Así que acá no vamos a parar para esperar. Pero qué mejor señal que eso. Bélgica, ahí te vemos. Con fe. A tu puerta. ¿Sí le dieron? En el sol. Bueno, sin cartel él paró al menos para preguntarle, ¿no es cierto? Sí, pero le hacemos perder el tiempo. Sí. 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 Muy bien. Muchas gracias. Paró adelante, güey. Siéntame. Pues media hora duramos ahí esperando, un poquito más, casi 40 minutos. Estamos en Utrecht. Estamos más cerca. Todavía nos faltan, como según el mapa, un poco más de dos horas para llegar hasta Bruselas. Pero el día comenzó. Bien. Bien. Estamos con la actitud de arriba. Y cada vez que nos para un carro, como que agarramos, nos crece un poquito del ánimo. Porque creemos como que sí se puede. La fe, la fe. La fe. La fe. Así como se llama. Leaf Platt. Bueno, encontramos otro dedito. Otro Leaf Platt, se dicen acá en... Así que vamos... No, la ubicación no está tan concurrida, pero pues parece que es el mejor lugar para... Dos de la tarde. Vamos a ver cuánto nos demoramos. Ahí está bien que hay carros, hay carros, hay. O sea, al menos que nos lleven para los lados de Roma. Bueno, ya vamos... ¿Cuánto vamos ya? Casi una hora y nada. Pero hemos cambiado de estrategia. Ya hemos cambiado el cartel de Bélgica. Hacia acá, 30, 40 kilómetros para comenzar a avanzar. Son a 3 de la tarde. Así que pues esperemos que pronto nos levanten porque ya está haciendo hambre. Así que también tenemos que comer algo por ahí. Pronto. Ya. Ya. Bien, bien. Bien, bien. ¿Me voy a llamar a mi especial? Sí. Ah, ok. Parece que estamos haciendo una vaina difícil. Nos van a ayudar. No hablo español tan bien. Bueno, tiene mis mercados. Oh, sí. Y mercados, así que bien. Muchas gracias. Tengan un buen día y una buena vida también. Eh, bueno, gente, ¿cómo estamos? Buenas tardes con todos. Estos Hitch Hitch Kers llegaron al pueblo de... Nieuwegein. Nieuwegein. La señora, mire, la señora, le soy sincero, fue... Bueno, como él dice, hubiera sido el mejor viaje si nos hubiera llevado hasta Bruselas. Ok. Porque era súper divertida la señora. Y salió de su camino para llevarnos hasta acá. Ha salido como 20 kilómetros. Así que... Y nos dijo pues que en esta carretera de aquí sí o sí tienen que ir a Breda. Que estamos a 50 kilómetros y de ahí tiramos para Amberes y de Amberes tiramos para Bruselas. Yo creo que Amberes va a ser complicado ir a Bruselas, ¿no? Dijo que es fácil, ¿no? Yo creo que es fácil. Creo que es fácil. Sobre todo en la parte norte de Bélgica que es bastante agradable. Bueno, muchachos. Cinco brazos con aplicaciones. Ya saben, usen aplicaciones. ¿Qué? ¿Qué? Nosotros no estamos en la cámara. Oh, ok. Todo. O sea, realmente no se ha filmado. ¿Qué dijo? Que si ellos vayan a salir a la cámara. No, no, no. ¿En esa edad? No, ya no. Ajá. Ya les dije. 3.39. Vamos a ver. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Literalmente la señora nos dejó en el medio de la nada, pero con dirección al lugar donde queremos ir. Así que acá hay un grifo gasolinera a la estación de servicio. Acá está Manu, el especialista. Y acá está. Por acá salen. Así. Y se tienen que ir para allá, que es la dirección a donde queremos ir. Viálgica, pero queremos ir a Brega Primera de Amberes, Bruselas. Son las 4 de la tarde. Vamos a ver. Uy, porque todo va. Bueno, acá creo que es la mejor ubicación hasta ahora del día. Yo soy de Perú. Yo soy de Perú. Yo soy de Perú. ¿Te gusta el reggaeton? ¿Ah? ¿Te gusta el reggaeton? 5.39, chicos. 5.39 y estamos cerquita de Brega. Acá el amigo ya es un especialista en esta cosa, así que yo me quedé dormido. Me quedé dormido porque ya no daba más. Los dos nos estaban cerrando los ojos. Pero son cinco y media, así que hemos avanzado. Casi hasta la frontera de Bélgica. Primero, el aplauso respectivo. Segundo, tenemos todavía un buen rato de luz, así que creo que hoy día vamos a llegar. Estamos en una nueva carretera, pues, bastante parecida a las que estábamos anteriormente. Hace rato. ¿Cierto? Así que ahora yo voy a ser el que se queda despierto y él va a ser el que duerme. Porque ya estamos cansados. Ya nos hemos dado cuenta de una cosa, que tenemos que turnarnos. No podemos estar siempre haciendo las dos cosas, los dos a la mismo tiempo. Porque creo que tienes que explicarles lo de la conversación a ellos. Claro, eso, exactamente. Entonces, ¿qué conversación? A ellos tienen que explicarles que hay que hablar con la gente. Ah, no, sí. Sí, pues, es que tienes que hablar con la gente siempre que te llega, porque ellos están... Normalmente los que nos levantan son personas solas, que quieren conversar. Y el tipo, pues, manejó una hora con nosotros en tráfico. Y bueno, y lo que, pues, venía a decirles, era que el tipo es DJ de música estatic. Primera vez que la escuchaba y, aparte, hacía terapia de arte. Y tenía una pinta bastante... ¿Hippie? Hippie. Hippie, pero alegre, liberal. Sí. Muy, muy, muy de todo. O sea, podrías describirlo de varias formas. Se bajó del carro para darnos un abrazo. O sea, no solamente se quedó en eso. Así que... Bueno vibro. Aparte de avanzar nosotros, aparte de avanzar hacia Bélgica, avanzar hacia el objetivo, pues también estamos culturalizándonos, ¿no? Sí. Estamos aprendiendo cosas. Y ahora estamos en medio de la puta nave. Estamos en medio. Pero más cultos. Chicos, para que vean, acá en Holanda, si estás cansado, esto te lo metes por el bolsillo y te reca... A ti estás grueso. No, esto es de los... Para los autos. 300 kilos. Esto es para los... Para los autos, ¿no? Sí, para los carros eléctricos. Sí. Así que... Esto está en todos lados. Si ustedes ponen el mapa pueden encontrar estos cargadores en absolutamente todos lados. Así que Holanda creo que está llevando la delantera en muchas cosas de estas. La única pregunta es cuánto tiempo tarda para que cargue. Hay algunos que son super chargers, que son rápidos, y otros que son normales. Claro. Los más rápidos te cobra un poquito más, pero nunca tanto como la gasolina. Ok. ¿Belgium? Antwerpen, Brussel, Yo voy a Francia. ¿Te vas a Francia? ¿Es tu camino o es demasiado loco? ¿Es tu camino? ¿De qué ciudad te vas a ir? Francia Tuerpo ¿Puedo dejarlo? No Ok Maxime, vamos a... Oh, ¿estás a París? Oh wow Sí, mañana quizás vamos a París Stop Sí, sí Yo vine de Roma En francés, ¿no? Chicos, acabamos de entrar a Bélgica, muchachos Se logró Se logró, ¿eh? Está más o menos encurcijada porque acá los amigos se van hasta... Hasta la Francia Y podemos tirar hasta Francia quizás O quedarnos en Bélgica Pero si vamos a París, pues podemos disfrutar de la ciudad de la luz Por... Que igual no sabemos qué pasaría Qué tan fácil sería llegar de Bruselas Entonces es una oportunidad A Francia Es una oportunidad de oro Que ahorita pues vamos a... Vamos a tener que decidir en los próximos minutos Estamos en París, chicos Estamos en París Bienvenido a Francia Bueno, verdad, ¿no? Tenemos que saludar porque... Bienvenido a Francia Decidimos al final pues... Venir para París No fue fácil, ¿qué hora es? Casi las cuatro de la mañana Son casi cuatro de la mañana Tres y media Pues con los chicos decidimos que... Primero, Manu tenía razón Que el tema del idioma ya se nos complica Porque ya se nos vencieron todos los idiomas Holandés Español Inglés Mi alemán estaba mejorando Pero tampoco ya no puedo usarlo Cruzamos Bélgica Y eso es culpa de Bélgica En tres horas No puedo creerlo que en tres horas Pudimos cruzar un país entero Bueno, todo el camino la verdad que no hablamos nada La comunicación era bastante limitada, cortada Porque no nos entendíamos La verdad que intentábamos Pero todo el día estábamos con el Google Traductor Hemos manejado cuatro horas casi juntos Más de cuatro horas juntos Sí, como cinco y media Y todo el camino no hablábamos mucho por el tema de la barrera idiomática Que también fue perfecto porque luego estábamos cansados Así que pudimos cabecear, descansar un poquito ahí Y los muchachos nos dejaron en Chateau Thierry o algo así Y desde ahí se supone que teníamos que tomar un tren, el último tren para París Pero el tren estaba a 33 euros O sea, 16 cada uno ¿Cómo? No, 16 cada uno estaba el tren 16 cada uno Solamente un viaje Y había un bus Que al final dicen que estaba a 3 euros Pero como a todos nos pasa Pues no supimos cómo... Acá está la torre, eh No supimos cómo pagarlo y pensamos que se paga adentro Pero bueno, llegamos hasta París sin gastar un real Con sueño, con hambre, cansados Pero en París En París Nunca pensé que mi primera vez contigo sería así Aquí estamos, eh Estamos ya Qué lindo todo Hay Manu, está aquí infeccionando nuestras camas Para que todo esté bien y pulcro Muchas gracias muchachos A todos los que han visto el día de hoy Ha sido una aventuraza, eh Una tremenda aventura llegar hasta acá No pensábamos que íbamos a hacer más de Casi 500 kilómetros De un tirón Para que vean que la paciencia Y buen humor Y positivismo paga Y nada, quiero A los que donaron Ya estamos más Más de 2.200 dólares, eh Camilo Pachón Pedro Larco Y ya Todo lo que... Y para todos los que donan en YouTube Muchísimas gracias Y hoy día Para los que ve Para los que quieren saber Hemos caminado Solamente Porque ya estuvo así en auto Solamente 10.000 pasos, eh Bueno, no sé si se ve ahí Para que vean que todos lo hemos hecho en auto El día de hoy Esta es la aplicación SolCoin Que te paga por caminar Chicos, nos vemos Este es Manu Este es Manu Este es Manu Que se muere, eh Esto es fino Ya comí Nutella Y tampoco me quiero olvidar que Pues... Era una humarea el carro, eh El carro era una humarea ¿Qué pasó? 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 Bueno, llevan cosas Que las repartían en el camino Nos ha tocado unas cosas muy raras en el camino Pero bueno, parábamos y todo el carro está lleno de humo Y así llegamos sanos y salvos a París Para que vean que la historia continúa Que loco ese, tío Que loco ese, tío